estamos aquí hola esta mamá esta Fabi la hermanita de Fabi la mela, mi papá y el pollo que viene grabando entonces ahorita venimos en un día de diversión a la cocina con todas las familias como huele a carne a saba ya están asando la carne adentro vamos a ver cuánto nos van a cobrar amigos ya estamos aquí entrando al lugar mire ese lugar te gusta mamá ya anda, ay cuidado ya anda la hermanita de Fabi viendo un pedacito de este una coca tu cama quieres, compraste una amigos ya estamos comprando las bebidas solo de coca cien Jaiden una tiki bueno pues amigos ya compramos, ya llevamos las bebidas y todo ya va aquí adelante chinita ahí va Jaiden, Fabi si es bien y ahí no me hizo se ven se ven se ven se ven se ven que hay que están componiendo oh, están componiendo yo no creo que digan algo pero igual se va a componer porque se están trabajando eso si vea en donde se van a aquí se van a estar aquí se van a estar oye pero igual hay luz ay de veras no hay luz vámosle adentro venite 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 ahorita voy ya ahorita vamos a salir bueno muchachos nos vamos a ir a a comer algo pollo tu agua ya se quedó ok si yo la voy a ir a recoger yo dije me viene congelando el hielo a la mano y estas dos aguas apenas nos puedo dar cuidado pase voy para delante el agua no esta congelando aquí se van aquí o allá en el otro ranchito bueno pues amigos ya llegamos aquí a la mesa donde nos vamos a quedar nos vamos yo tengo aparte de mi mesa ah si y chingita se queda viendo la piscina y todo no no y por eso ya esta así como así venite mamá no te pides algo porque ahí te desapareces ah si ahí no mamá me desaparezco yo antes de desaparecer vos bueno si bueno amigos entonces estamos aquí en la piscinita en la piscina vamos a comer algo antes porque yo no he desayunado y tengo hambre están frías pero pues no son tan frías y que no no están tan calientes que había ah este ah si ah si vamos a comer aquí traemos la comida de jayden pero jayden comió antes de venir si jayden comió antes de venir esto solo por si más tarde le da hambre aquí llevo tu motelita ah vale ah pues si bueno pues amigos ya vamos directo hacia la piscina cuidado 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 ahí va la chinita bien contenta ve que va para la piscina y 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 van ir a echar agua y y y y y la chingita y y y y y en serio no voy no lo había venido en una piscina la y Primera Amigos, vamos a ir a ver allá Amigos, este, aquí en Paraíso Este, como le podría decir Este, hay que mojarse de primero Para Para poder No se quería bañar Amigos, ya tiene una semana que no se baña en la Macri Por eso es que Primero los mandan a mojarse Para que se les caiga todo lo que traen Amigos, vamos de regreso Ya amigos, ya vamos de regreso Hacia la piscina ¿Estamos fijados? ¿Estamos fijados? ¿Estamos fijados? ¿Dónde estamos? ¿Aquí no estamos? Miren ¿Se piensa que se está aquí? ¿Dónde está? Espérate, vamos a ir a echar agua ¿Un ratito? ¿Nos vamos a ir a echar agua? Espérate por esto ¿Está aquí en el segundo? ¿Está abajo? Un poquito y ahí está contento hay basura hay basura en el agua y además porque abajo está pintado de color verde como verde o algo así se mira bueno Jaden, que quiere decir? después de su cumpleaños vino aquí a la piscina mira, acaba el tío, mira bien grande ella venimos un ratito aquí a distraernos a la piscina no quiere ahí? ah no, él quiere meterse al agua yo creo que nos vamos a tener que subir de aquí porque ha caído mucha basura de caña es cuando queman los cañales y los pedacitos de basura quemada como el tisne y caen en trozos enteros como así de hecho caen algunos así entonces caen aquí y cuando uno viene y mueve el agua se despejó miren pues, vamos a mostrarle ahí ahí mira aquí ahí mira lo que pasa es que cuando uno lo agita se deshacen así y ya el agua mira como se mira ahí se mira como una gota negra azúcar entonces ya eso ensucia el agua no está sucio de que queco chino no? pero es agua de caña es basura de caña o sea no afecta nada el problema es que si se ve mal también o sea está bueno pero estamos igual igual es este igual es este no importa nosotros vamos a ir a la vuelta a las otras piscinas de la forma si vamos ya amigos aquí Fabi se va a tirar del tobogán pero ahí hay que echar agua ahí no resbala javi espérase vamos a echar agua ahí si no nos vamos a parar esta 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 la hiela se va a caer la hiela se va a caer ay 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 mi dedo no camina no camina viento inicial no rompala porque no tiene agua que adrenalina sentiste aquí otros toboganes no hay pero no tienen agua hasta que tengan agua vamos a ver quién se quiere tirar del tobogán macle tirate del tobogán ahí está la chinita la chinita está contenta que van a tener que andar cargando las botas no las quiere cargar no hombre, ella se puede arrastrar que se agarre la pared, no la bajes déjala, déjala no hombre, ella se agarre la pared que se agarre la pared parate de ahí en el celo ahí se ve ves llegas, llegas, llegas lo que pasa es que el agua se esta meneando ah si mira quien esta meneando jade jade agarra la clay eso aquí se puede sentar y digas aquí donde esta la clarita senta encima del mono el mono no el mono no ya amigos ya me vine para el otro lado no te bajes es que mira allá podemos estar pero hay espacio para niños hay espacio para niños el problema es que esta ocupado ya como 3 o 4 niños y el problema es como el no es niño el es bebe entonces no se tal vez le tiran agua en la cara y los niños no coinciden ni riesgo ni peligro ni saben que él es otra persona que va a guardar respeto o quien sabe tal vez sale corriendo y pasa golpeando la cabeza si mira ya volvió a subir esta cosita de caña aquí mira como se mira mira como se mira por eso es que decidimos venir más hacia acá este se lo está conmigo un chavo ya a madaly o a medaly a medaly tirate del tobogán para que el pollo le dice otro nombre a la madre y se enoja 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 tiene miedo que yo lo acueste que yo lo acuéste lo acuéstalo tu vas a ver no 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 mira mira oye me quiere ahogar mira me quiere ahogar o 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